La falta de voluntad en la búsqueda del niño Frayner Ciprián Montero de 4 años tiene desesperados a sus familiares, quienes a más de un mes de su desaparición albergan la esperanza de que el infante esté vivo. Ya mi niña tiene 40 días y todavía no han dicho nada a las autoridades. Si hubiese sido hijo de un funcionario, como yo soy pobre, por eso yo no le aporto interés al caso. Están paradas en su humilde hogar, Desilet cuenta que todavía no han podido ver las cámaras de seguridad del 911, por lo que se les ha complicado poder localizar a su niño. Solo obviamente cada vez que le preguntan, incluso yo le llamo, le pregunto y me dice, nada madre, nada madre, es el consuelo que él da. La angustia mantiene a esta madre en vela, mientras que ha perdido las esperanzas y la confianza de las autoridades que a más de 40 días no han dado pistas del paradero del infante. Katherine Guillén, RNN.